Yo sé por qué te digo amigo mío Que ya no sufras más por ese amor Pues tengo la experiencia suficiente Y sé lo que es sufrir una traición Cuando un amor se va nos duele el alma Se pierde por momentos la razón Brindemos por la vida y por las damas Recuerda que sin ellas no hay amor Brindemos por la vida y por las damas Recuerda que sin ellas no hay amor Brindemos por ellas que todas son bellas Brindemos por sus amores Brindemos por ellas que son mujeres El castigo de los hombres Brindemos por ellas que todas son bellas Brindemos por sus amores Brindemos por ellas que al fin son mujeres El castigo de los hombres Si un día te ven llorar por una dama Levanta la cabeza con honor Aunque ellas son la vida y son la muerte Por ellas también sueña el corazón Si un día te ven llorar por una dama Levanta la cabeza con honor Aunque ellas son la vida y son la muerte Por ellas también sueña el corazón Brindemos por ellas que todas son bellas Brindemos por sus amores Brindemos por ellas que al fin son mujeres El castigo de los hombres Brindemos por ellas que todas son bellas Brindemos por sus amores Brindemos por ellas que al fin son mujeres El castigo de los hombres